El equipo Monarcas-Moreles se prepara para su encuentro con el Toluca el próximo domingo. Luego de que los Diablos obtuvieron su última derrota en el Estadio Morelos en octubre del 2008, los jugadores del Monarcas preparan una nueva embestida en casa. Hemos trabajado lo que es bien la defensiva porque sabemos que es un equipo complicado el Toluca, que tiene jugadores importantes. Tenemos que hacerle buen fútbol porque ellos también hacen un buen fútbol y tienen un medio campo muy bueno y su defensa también, pero ya le hemos ganado a cada solo. Aseguran que están preparados física y mentalmente para este encuentro. Trabajar duro todo el partido durante los 90 minutos y no cometer algunos errores que hemos cometido. Reconocen que será un juego complicado. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, un Toluca que es líder, que viene jugando muy bien, entonces nos hemos estado preparando. Actualmente el Toluca le lleva 10 puntos de ventaja al Morelia en el torneo Clausura 2009. Para Coasar TV, Fátima Miranda.